muy buenos días amigas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo a su canal lo bonito de la vida desde las montañas del norte de california amigos y aquí en esta mañana ya comenzamos las labores como de costumbre mi nombre es francisco y les pido de favor que se queden hasta el final del vídeo en esta ocasión amigos estamos aquí en los campos de pasto como ustedes pueden ver estos campos de pasto que hasta el momento han crecido bastante el desarrollo que han tenido ha sido realmente magnífico excelente óptimo como se puede decir y todo esto amigos los hacemos con el plan de que en el invierno en la temporada del invierno tengamos suficiente pastito para darle de comer a las vacas para darle de comer a los caballos para darle de comer a los chivos y a muchas clases más de animales que aquí están en las montañas del norte como los venados como los caballos salvajes también aquí llegan llegan bastantes tipos de animales que aprovechan todo este trabajo que nosotros hacemos aquí de crecer este pasto para que en esos meses fríos de invierno ellos tengan suficiente pastura y el invierno sea un poquito más fácil para ellos pero bueno amigos el día de hoy por allá como pueden ver me acompaña max loba vengase para acá vengase andan por allá correteando ya las ardillas ahí viene la loba ahí viene el max ya se echaron un baño ya están bien bañados o una de dos de lodo o de agua pero se bañaron porque vienen bien asoleados pero bueno amigos en este día simplemente lo que tengo que hacer es empezar a caminar estos pastizales por aquí enfrente de mí para poder revisar que ya no haya nada de agua en estos pastizales porque a mediados de la siguiente semana que viene siendo como el 24 más o menos 25 las máquinas tal vez ya empiecen a cortar si es que no hay agua todavía en estos lugares porque hay algunos lugares muy suaves que el agua se estanca en algunos lugares y las máquinas también se pueden atascar allí así es de que nos tenemos que esperar hasta que no haya nada de humedad en los pastizales para que así las máquinas puedan cortar todo este pasto que ustedes miran aquí enfrente y empacarlo más delante pero bueno amigos desde aquí desde las montañas del norte de california les pido de favor que se queden hasta el final del vídeo y sin más que decir acompáñenme amigos un vídeo muy sano y apto para toda la familia vamos a darle miren nada más estáis de los muchachos estáis de los muchachos están quedando o bañados o cubiertos de los una de dos miren nada más que si max 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 miren nada más vamos a llevar los trajes del norte de california, a ver si max 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 como el bluegrass como si fuera bluegrass como si fuera el tamati como si fuera el canadiense bastantes tipos de zacatas una mixiación de diferentes tipos de pasto aquí y esto es lo que cortamos año con año para poder darles de comer a las vaquitas todo el invierno amigos y como pueden ver es un pasto muy muy bonito que las vaquitas pueden aprovechar muy bien y el que no se comen las vaquitas se vende y se sacan un poco más ganancias para que así podamos tener un mejor pago también amigos y como pueden ver estamos rodeados completamente de montañas amigos completamente estamos rodeados de montañas aquí en este lugar un lugar muy apartado de la civilización amigos completamente estamos apartados y simplemente lo que tengo que ir revisando es que no haya charcos de agua muy grandes en ningún lugar porque de otra manera las cortadoras del pasto se van a atascar en este lugar ahí va el maxi la loba como siempre juegue juegue las cortadoras del pasto Gracias por ver el video. Aquí es uno de los lugares en los que usualmente hay mucha agua y parece que ya está seco. Así es de que parece que como a mediados de la siguiente semana empezamos a hacer el corte del pasto ya amigos. Ya está completamente seco. Muy muy seco que está. Es una buena seña. Quiere decir que ya es tiempo de cortar este pasto y empacarlo. Aquí es uno de los lugares donde se junta más agua y aquí todavía queda poquitita, poquitita agua. Y aquí es donde los mosquitos nacen amigos. Como pueden ver, ahí queda poquitita agua. Muy poquita, pero creo que para mediados de la siguiente semana ya va a estar completamente seco. Así es de que no hay de qué preocuparse. Mientras sea ese el problemito así pequeñito, no hay mucho problema. Es muy poquita el agua. En unos tres días más se seca. Y queda todo listo para que lleguen las cortadoras a cortar todo este pasto. Y queda todo listo para que lleguen las cortadoras a cortar todo este pasto. Mira nomás que enojada andas. Pura felicidad, pura felicidad ustedes. Mírenlas, mírenlas, mírenlas. Así juegan entre ellos todo el tiempo. Les gusta el masoquismo, les gusta jugar duro. Andan a mil por hora. Ya se perdieron entre el pasto. Y bueno amigos, quiero darles las gracias a todos los que ya son parte del canal. Lo bonito de la vida y que me han dado su apoyo en todo este tiempo. El canal sigue creciendo. Y todo gracias al apoyo que ustedes me brindan día con día. Estoy muy agradecido. Ya pasamos los seis mil suscriptores en el canal. Y no se logra esto amigos, sin la ayuda de ustedes. Ustedes han hecho que el canal crezca. Que el canal siga creciendo. Y que el canal tenga la aceptación que tiene hasta este momento. Todo lo han logrado ustedes. Nada más me queda decirles muchas gracias. Y para las personas que aún no son parte del canal. Lo bonito de la vida. Si por ahí miren alguno de mis videos. Si les gusta, suscríbanse al canal. Es gratis. Y me ayudarían a que el canal siga creciendo mucho. Que yo de todo corazón les llevo este contenido para todos ustedes. Donde quiera que se encuentren. Ustedes hacen esto posible. De que el canal siga creciendo. Y tan solo les tomo un segundito. Activar esa campanita amigos. Y verán que les va a llegar la notificación. Cada vez que yo suba un nuevo video. Desde aquí de las hermosas montañas del norte de California. Donde yo desempeño mis labores. Que yo nada más como les digo. Les llevo este contenido. Para como dice el dicho. Que no les digan. Que no les cuenten. Porque a lo mejor les mienten. Y bueno amigos. Creo que es hora de darle una voladita al halcón. Para llevarles una toma. Desde las alturas. Y ustedes pueden apreciar el paisaje aquí. De estas montañas del norte de California. Y más que decir. Vamos a volar amigos. Vamos a volar amigos. Gracias. 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 Mira nada más amigos. Como empieza la plaga aquí del grillo. O del saltamontes. Y este pasto si no lo corta uno pronto. En el transcurso de los 15 a 22 días más. Los saltamontes van a ser de las suyas. Y van a empezar a comer este pasto. Así es de que es lo que no queremos amigos. Que nos suceda eso. Porque este pasto es muy preciado y lo necesitamos para las vaquitas. Y para todos los animales aquí en el rancho. Así es de que. Como les digo ya a mediados de la siguiente semana Llegan las cortadoras Vamos a hacer el corte Y se va a empacar, se va a meter a los tejabanes Y ese es el tesoro que tenemos aquí Para que estos animalitos puedan estar felices Tranquilos todo el invierno Y miren nada más Que hermosura de pasto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ahí está el Max escondido Max ¡Ah, ese Max! Eres terrible Max Te escondes como si fueras un tigre ah como son masoquistas ustedes masoquista es masoquista les encanta la violencia están mordiéndose todo el tiempo por ahí andan juntos sírenlos les gusta el show y la actuación verdad? como pueden ver amigos fuera de los files del zacate fuera de los pastizales ya el panorama es muy diferente al que teníamos hace dos semanas tres semanas escasas teníamos todavía un color verde en las montañas y poco a poco se empieza a retirar desgraciadamente amigos no hemos tenido una lluvia por los últimos tres semanas tal vez un mes a las últimas tres semanas un mes a lo mejor hasta un poquito más de un mes eso ha sido la causa de que empieza a secarse el pasto rápidamente en las colinas como pueden ver todavía queda un poco de verde donde están los bajillos donde son las pequeñas barranquitas donde corre un poco más la humedad ahí es donde pueden encontrar un poco más de pastito todavía verde pero por lo normal por lo regular ya se acabó amigos miren nada más empieza a tomar un color muy muy amarillo todo ya eso significa que oficialmente entramos al verano amigos y que nos espera en el verano sinceramente pura resequedad ha habido años que aquí está tan seco amigos tan seco que es IVE ha habido unos años amigos que está tan seco tan seco que casi casi es imposible sacar un corte de pasto un año nos tocó detener el agua el 20 de junio porque ya no había nada nada de agua así es de que cortamos el pasto ese año y cuando quisimos volver a regar ya no había nada nada de agua en la reserva eso hace alrededor de unos 8 años de eso amigos ya pero dicen que aquí y en muchos lugares cada 8 años más o menos se tienen uno o dos años de resequedad no sé cómo funciona eso que el niño que la niña que el cambio climático la verdad no entiendo lo único que sí sé que alrededor de los 7 o 8 años cada vez llegamos a un tope y tenemos alrededor de uno o dos años de resequedad así es de que ya se está acercando el último año de esos fue hace 7 años así es de que yo pienso que está muy cerca otra vez esos años de resequedad amigos esperemos en Dios que no y me equivoque y que los años que vengan sean muy buenos tanto como este pero yo pienso que no tarda en llegar esa resequedad nuevamente aquí al norte de California y a muchos estados aquí de Estados Unidos así es de que hay que aprovechar mientras podamos estas buenas temporadas de invierno que creo que tenemos suficiente agua para el año que viene en la reserva porque este invierno estuvo muy fuerte la reserva queda más o menos en esa dirección hacia arriba y la agua baja por ese cañón cuando abremos la compuerta de la reserva allá arriba por ese cañón baja el agua y aquí empezamos a hacer los riegos pero si este año que viene este invierno que viene no cae suficiente nieve nada más tenemos agua para el siguiente verano y la reserva se va a ir bajando nuevamente así es de que bueno esperemos en Dios que este invierno nos traiga suficiente nieve nuevamente para volver a llenar completamente la reserva de agua y que así volvamos a tener reserva de agua para dos años más porque ahorita nada más nos queda para un año más amigos para el año que viene tal vez este progreso estos pastizales todo lo que nos rodea aquí en las montañas de norte de California amigos depende de el invierno si el invierno es bueno y trae suficiente humedad todo prospera si el invierno es malo todo se va para abajo así es de que la madre naturaleza tiene la última palabra amigos y contra la madre naturaleza no podemos hacer nada así es de que bueno vamos a seguirle amigos les pido de favor que ya se queden hasta el final del video y me acompañen en esta nueva labor del día desde aquí desde los pastizales donde yo desempeño mis labores en el norte de California continuamos y bueno amigos aquí estamos en el segundo pastizal como lo pueden ver es un pasto muy muy bonito muy grande muy bien desarrollado y por allá estábamos ahorita en el cañón allá hacia arriba allá hasta el fondo así es de que poco a poco necesitamos caminar estos pastizales y ya no puedo manejar aquí con la moto amigos porque destruiría mucho de este pasto y no es bueno queremos la mayor cantidad de pasto que se pueda para que así pueda haber más pastito para las vaquitas para los caballos y para los venados 100% zacate nativo como pueden ver este zacate de aquí es de pantano un zacate muy muy este tupido y por ahí está el max echándose un baño en el único charco que queda aquí como pueden ver todo esto es en laguna amigos todo esto es en laguna parejo para que así baje toda la creciente por aquí por estos pastizales y así en lagunamos todos estos lugares para que el pastito pueda crecer amigos y como ya se los he mencionado el agua baja de aquel cañón del fondo ¡Gracias! 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 Pasto muy muy bonito amigos Muy muy bonito el pasto Pero bueno amigos vamos a darle para adelante Parece que todo está bien No hay ningún problema muy grande Creo que para mediados de la siguiente semana Estaremos completamente listos Para Hacer el corte de pasto De esta temporada 2024 amigos Gracias por ver el video Aquí en estos lugares amigos Es donde a veces los venados Vienen y se echan A descansar Porque el pasto está enorme 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 Y es donde ellos en la noche se esconden Aquí descansan Y en la mañana aquí mismo tienen el desayuno listo Miren nada más La cantidad de pasto Enorme Y el tamaño del pasto está grandísimo 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 el pasto Gracias a Dios Va a ser un buen año para el pasto nuevamente Vamos a volver a llenar Vamos a volver a llenar todos los tejabanes de pasto Para la reserva Aunque dicen que este año El precio del pasto bajó muchísimo Usualmente una tonelada de pasto Está por alrededor de unos 250 dólares Lo normal Este año Dicen que hay muchísimo pasto De reserva del año pasado Así es de que El precio del pasto Bajó alrededor de los 140 dólares Más o menos 120 dólares Y dicen que aún puede caer el precio Un poco más Así es de que bueno Así es la vida Dicen que hay veces que el pato nada Y hay veces que ni agua bebe Hay veces que no tenemos pasto Y está por los cielos el precio Cuando hay muchísimo pasto Está por los suelos Así es de que Es la ley de la vida Y lo único que nos queda Es seguir adelante amigos Echarle ganas Y nunca darnos por vencido En cualquier labor que estemos Nosotros ejerciendo Es la única manera De poder llevar honradamente El pan a nuestras familias Y también gastar el dinero Honradamente Sabe mucho mejor Cuando se lo gana uno Con el sudor de su frente A la hora de gastarlo Se siente más a gusto uno Porque sabe uno Que se lo ganó Con el sudor de su frente amigos Así es de que Todo tiene su beneficio Ahí está Bueno Bueno parece que el maxi lo lobo Cuando caminan por tanto paso Parece como un laberinto amigos Sin salida El pasto está muy bonito Muy grande Gracias a Dios Ahí está Miren Max Tapado Tapado Parece una cueva De tanto paso que hay aquí Miren nada más Esto es lo bonito amigos El pasto está en estos lugares Mucho más grande que yo amigos Yo mido seis pies Y Como pueden ver El pasto aún está más grande que yo Miren nada más amigos Que chulada de pasto Que chulada de pasto Y Esto nos va a ayudar A poner Muchas toneladas De pasto En los Tejabanes de pasto Amigos Miren nada más Que chulada Pero bueno amigos Vamos a seguir para adelante Les pido por favor que se queden Hasta el final del video Y quiero darle las gracias Para todas las personas Que ya son parte del canal Lo bonito de la vida Y que me han brindado su apoyo En todo este tiempo El canal sigue creciendo amigos Y todo gracias a su apoyo Se los agradezco a todo corazón Y para las personas Que aún no son parte del canal Lo bonito de la vida Si por ahí Estando mirando videos Llegan a mirar el mío Les gusta Por favor suscríbanse al canal Es gratis Y me ayudarán mucho Para que el canal siga creciendo Y ya suscritos amigos Tan solo les toma un segundo Activar esa campanita Para que YouTube Les mande la notificación Cada vez que yo Subo un nuevo video De antemano Muchas gracias Para todos Continuamos Todo esto es diferente amigos Como lo pueden ver Este zacate Es un zacate de pantano Que se llama de pantano Que aún las vaquitas Les encanta mucho Nada más que este pasto amigos Se debe de cortar En el tiempo De que está completamente verde Porque ya una vez Que se pone muy viejo O muy seco Empieza a aventar Una espina Aquí en la parte de la punta Como la pueden mirar Ahí entran Como un tipo de espina Muy fuerte Muy maciza Que ya después Si uno deja Que el zacate Se seque mucho Las vacas Ya no lo quieren Así de que Este es el preciso momento Amigos En el que se debe de cortar Cuando está verde Suavecito Fresco Para que Cuando se seque Completamente Ya cortado Este Aún las vacas Les va a gustar mucho Y más que nada Este Miren nada más Zacate canadiense Supuestamente Así le llaman a este Es una hermosura De pasto Este crece Mucho más alto que yo Es de que vamos a seguir Para adelante Amigos Les pido de favor Que se queden Hay muchos pajaritos Aquí en el pasto Amigos Muchos Muchos pajaritos Ya no sé de dónde Salen tantos Pajaritos De esos tordos De los pajarillos negros Que después También esos Nos ayudan a controlar Un poquito La plaga De el saltamontes Porque También Comen muchos saltamontes Pajaritos Así es de que Nos ayudan a controlar Un poco Nada más Porque saltamontes Ya nomás Hacemos el corte De pasto Y lo levantamos Lo que queda así Abajo del Del corte De el pasto Los Los tunquitos Parece que A los saltamontes Les encanta El pasto Ya los puros Tunquitos Debajo del pasto Porque llegan Por millones De saltamontes Pero una vez que Volvemos a echarle el agua A los pastizales También Los saltamontes No les gusta el agua No les gusta el baño Salen todos De los pastizales Así es de que El control Para los saltamontes Es la abundancia De agua Y ellos se salen De los pastizales Aquí todavía Está un poco mojado Todavía me toca Caminar por el agua Pero Si Dios quiere A mediados De la siguiente semana Va a estar Completamente seco El agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y exactamente donde apunta lo más bajo del cerro hacia la derecha es donde está el segundo. Y ahorita ya estamos en la parte de la mera abajo donde está el tercer pastizal. Y que apunta a la parte más baja allá del rancho. Por allá al final de aquellos lugares, de aquella montaña por allá es donde ponemos los toros. En la temporada se alcanza a mirar un tejabán ahí al fondo. Ese es uno de los tejabanes que llenamos con pasto nuevo cada año. Este año amigos casi todos los tejabanes están llenos de pasto del año pasado. Y ese es el motivo por el cual se ha devaluado también el precio del zacate mucho este año. Porque hay demasiado zacate del año pasado. Así es de que esperemos en Dios que el precio se recupere un poco. Porque las ganancias parece que del pasto al menos este año van a ser muy pocas. Pero bueno, así es la ley de la vida. Unos años muy buenos, unos años muy malos. Pero bueno amigos, así es la vida. Lo que tengo que revisar amigos es que no haya también lugares donde estén pantanosos. Donde cuando pase la máquina se vayan a hundir las llantas simplemente porque hay varios de esos. Aquí conozco en este rancho alrededor de tres lugares así. Que son como unos agujeros de agua pantanosos. Parece que hay pasto encima. Hay pastito pero pisa uno y se mueve todo el piso. Como si fuera un agujero de agua en la parte de abajo y por encima se viera enraizado de zacate. Y esos son los lugares que debo de marcar también con un poste de fierro. Y le pinto la parte de arriba de rojo amigos para que haya una seña de que hay peligro en ese lugar. Eso no lo voy a hacer hasta el día lunes o martes. Entonces me traigo unos cinco o seis postes y marco esos lugares con los postes. Y en la parte de arriba del poste lo pinto de rojo. Para hacer saber a los que están cortando que no se vayan a meter ahí porque se van a hundir. Ya me ha tocado varios años tener que sacar alguna o dos de las máquinas porque se hunden en estos lugares. Y tengo que traerme la carapila, le pongo una cadena y los jalo de reversa y los saco de allí. Pero quede el agujero más grande una vez que se hunden en ese lugar. Así es de que lo que tengo que hacer simplemente es marcarlos para tratar de ayudar un poco a los que están cortando el pasto con las máquinas. Y no vayan a caer en esos agujeros pantanosos llenos de agua de lobo. Y bueno, ahí está el Max y la loba echándole ganas también aquí, revisando los pastizales. Y parece que todo se está secando uniformemente. Ya el agua se empieza a retirar. Ya nomás queda un poco de humedad en el piso ahorita. Pero, como les digo, para mediados de la siguiente semana, el miércoles o jueves, yo pienso que va a estar suficientemente seco para ya darle gas a este pasto y que lo podamos cortar y empacar. Está muy, muy bonito este lugar, amigos. Miren nada más. Pasto, pasto muy bueno. Híjole. Está grande el pasto aquí. Está grande, grande el pasto. Aquí está un poquito mojado. Este es uno de los lugares, amigos. Déjense, los muestro. Aquí es donde algunos años se han atascado unas máquinas. Está completamente aguado aquí. Oigan nada más. Aquí crece el pasto, amigos. Y no les miento, la tierra se mueve como si estuviera temblando en este lugar. Porque como que aquí hay un asedero de agua, pero está subterráneo y por abajo. Así es de que llegan las máquinas y se hunden. Así es de que estos lugares son los que tengo que marcar con unos postes de fierro para que aquí las máquinas no vayan a venir y se vayan a atascar. Usualmente, las personas que cortan aquí, ya la han cortado por alrededor de 15 o 20 años ellos. Y ya saben más o menos dónde se encuentran los lugares más aguados aquí en este lugar. Los lugares más pantanosos. Y usualmente son la misma persona la que viene a cortarlos, pero de vez en cuando traen a una persona nueva y no le dicen exactamente cómo está la onda por aquí. Y son los que caen al agujero del agua o al agujero ahí donde está el pantano. Pero bueno, amigos, vamos a seguir para adelante. Y bueno, amigos, ya estamos aquí llegando al último, este pastizal. Todo se mira muy bien. Es el canal que tuve que limpiar esta temporada porque ya había mucho tule. Y como pueden ver, ya están empezando a volver a nacer. Las pequeñas raíces que se quedan enterradas ya empezaron a botar nuevamente. Allá arriba fue donde lo limpie. Y como pueden ver, están haciendo. Pero por los siguientes dos o tres años esto va a estar limpio. No va a tener ningún problema el canal. Como lo pueden ver, lo dejé muy, muy limpiecito. La verdad no tiene tule en la parte de abajo que detenga el agua. Y como pueden ver, ahí viene el agua bajando muy tranquila, muy serena. Pero bueno, amigos. Parece que todos se encuentran en muy buenas condiciones. Estamos listos y a punto de empezar a hacer el corte del pasto de este 2024. Esperemos en Dios que todo nos vaya bien, amigos. Para poder tener una buena cosecha de pasto. Y que así pueda haber mucho pasto para las vacas. Porque lo que más nos preocupa, sinceramente, amigos, es el pasto para las vacas. Ya si se vende o no, eso ya es punto y aparte. El paso número uno es sacar una buena cosecha de pasto. Y que todo, todo se mire muy bien. Que tengamos suficiente pasto. Porque esa es la garantía de que las vaquitas van a tener suficiente comida. Y que van a engordar mucho. Porque mientras a las vacas no les haga falta la comida, amigos. Las vaquitas siguen engordando. Y siguen produciendo kilos y kilos y kilos. Que al final de cuentas, eso se transforma en mucha ganancia. Y más ganancia para el patrón. Y en mejores pagos para nosotros. Porque si todo sale bien con lo de los becerros, con lo de las vacas. Todo sale bien para nosotros también. Pero bueno, amigos. Les pido de favor que si el video fue de su agrado, se suscriban al canal Lo Bonito de la Vida. Contenido apto para toda la familia. Desde las montañas del norte de California. Que me dejen ese dedito para arriba. Para que YouTube nos siga recomendando a más personas y poder llegar a más hogares. Y tan solo les tomo un segundito, amigos. Activar esa campanita. Y cada vez que suba un nuevo video, les estará llegando la notificación. De antemano, muchas gracias para las personas que ya son parte del canal Lo Bonito de la Vida. Y me han brindado su apoyo. Se los agradezco. Ustedes hacen esto posible, amigos. De que el canal ya haya superado los 6 mil suscriptores hasta este momento. Ha tenido una buena aceptación. El contenido que yo les llevo desde aquí. Humildemente, desde las montañas del norte de California. Donde yo desempeño mis labores. Simplemente, como dice el dicho. Para que no les digan, que no les cuenten. Yo vengo a rajarme el lomo. A echarle ganas para adelante. Para poder sacar a mi familia adelante. Y así, un día, cuando lleguemos a una edad ya más avanzada. Poder cumplir todas nuestras metas y sueños. Donde cada quien queremos tenerlo, amigos. Yo, para mí, un día me quiero regresar a mi México, querido. Y acabar mis últimos días por allá, tranquilo. Sin mucho, sin mucho estrés, amigos. Porque aquí, sinceramente, también en Estados Unidos. Es un poquito más ajetreada la vida. Ustedes ya saben. Los que saben de la rutina diaria de levantarse con la alarma. Ya sabrán que les estoy diciendo la verdad. Y como pueden ver aquí atrás. Está la piedra del cráneo, amigos. Esta piedra que tiene una historia un poquito media. No sé cómo decirle. ¿Será macabra? ¿O será mala? ¿O no sé cómo se le dirá? Que tiene como un aspecto un poco... No sé. Un poquito como de un cráneo de una persona. Lo único que sí sé es que cuando aquí viene uno con los caballos caminando aquí por el camino principal. Y los caballos desde por ahí, de esa parte de atrás, miran a la piedra. No quieren pasar. Esos caballos no quieren pasarse aquí el camino. A no ser que uno los force demasiado. Se quieren parar hasta de mano los caballos. No sé qué vibra tan mala tenga. O qué vibra mala sientan los caballos. Que no quieren pasar por este lugar. Porque como que les da miedo esta piedra de aquí, amigos. ¿Qué historia tendrá? Solamente Dios lo sabe, amigos. Pero es una piedra que tiene una figura muy, muy bien parecida a un cráneo, miran, de una persona. Ahí ustedes lo pueden mirar. Se mira el ojo. La quijada, la boca. Parte de la oreja. Y por atrás igualmente. Como un cráneo completamente. Miren nada más. Pero bueno, amigos. Desde aquí, desde las montañas del norte de California. Me despido. Mi nombre es Francisco y espero el video haya sido de su agrado. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Muchas gracias.